Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Yesenia Romero y hoy voy a hacer una pasta de bocaditos. Los ingredientes son coditos, pan, queso crema, cebolla, dos dientes de ajo, pimiento verde y pimiento rojo, mayonesa también. Esta es mayonesa hecha en casa, yo lo hice en otro video, pasé a ver este video, esta mayonesa es bien rica. Un poquito de codito, pan, queso crema, mayonesa, no lleva mucha mayonesa. Y aquí esta la cebolla, el ajo, los pimientos. Yo no le echo sal, porque ya la mayonesa tiene sal y los coditos, cuando yo hice los coditos, yo le eche sal también. Y el pan tiene mucha sal, entonces yo no le echo sal. Y abatir. Y abatir. Y bueno, ya. Y bueno, ya. Y bueno, ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Como quedó. Se ve muy, muy bien. Esta es la pasta de bocadito. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. La pasta de bocadito. Te lo puedes comer con lo que quieras, puede ser pan, puede ser galleta, lo que quieras. Esa es la textura que tú quieres. Y mañana va a estar mucho mejor. Y nada. Bueno, espero que les haya gustado esta pasta de bocadito. Y si les gustó denle like, suscríbase y nos vemos en otro video. Chao.